En Bolivia, reo con piel de oveja. Vea de qué le hablo. Así intentó escapar este cuate de prisión. ¡Qué bárbaro! Se disfrazó de borreguito. Literal, se puso el disfraz. O sea, quiso ser lobo con piel de oveja. ¿Qué cosa? El recluso, quien cumple una condena de 15 años por homicidio, se puso lana en los hombros y gateó entre los pastizales. Luego intentó romper un muro. Aunque quiso aprovechar la lluvia para despistar a los guardias, afortunadamente fue descubierto. Pero pues de que se puso creativo, creativo se puso.